amigos bienvenidos nuevamente a canal 49 a esta segunda simulación o pronóstico de un servidor los jets de nueva york con adam gaze como coach con sam d'arnold frank gore lebron bell contra nuestros 49ers de kyle shanahan fred warner jabón kinglow richard sherman y compañía vamos a ver cómo nos va tenemos que ir por la primera victoria de esta temporada no se hable más vámonos con las acciones y aquí están los jets van a despejar san francisco tendrá por primera vez el balón richie james la recibe y sale a la yarda 5 a la 10 a la 15 a la 20 a la 22 ok desde ahí empezará el primer drive de los san francisco 49ers jimmy garópolo en los controles primera oportunidad traje monster por el centro 56 yardas me parece si segunda y 4 garópolo en los controles parece una jugada de engaño así es se engaña con monster el pase y chico y salió no salió gana primero y 10 muy bien muy bien primero y 10 primero y 10 en la yarda 37 del propio territorio garópolo da algunas indicaciones cambia la jugada echa para atrás tira el pase ahí está el novato brendan ayuk que parece que haber ya va a debutar este este fin de semana primero y 10 nuevamente una jugada retardada con un monster para ocho yardas aproximadamente segunda y dos segunda y dos es una jugada con yo y cheque en el centro ahí está completo a la yarda 21 22 del territorio de los jets de nueva york primero y diez nuevamente esta ofensiva está arrastrando a los jets como yo espero que suceda el domingo primero y diez garópolo ayuk se mueve hacia la izquierda viene la corrida con monster monster toy monster gana unas seis yardas seis yardas segunda y cuatro segundo y cuatro solamente un hombre del lado derecho viene el engaño con monster garópolo garópolo sale por piernas garópolo y se barra y está para los que dicen que garópolo no corre ahí está garópolo corriendo primero y diez primero y diez una jet sweep viene ayuk 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 casi nueve yardas segunda y una segunda y una viene coleman coleman bueno bueno sí primero y gol primero y gol en la yarda 1 shanahan contento ahí está primero y gol en la yarda 1 esta tiene que ser de anotación está cerrada la defensa de los jets tiene coleman nuevamente ahí estaba el hueco ahí estaba el hueco porque me fui para allá ok ok no pasa nada se perdieron yardas segunda y gol en la yarda 3 segunda y gol vamos a intentar nuevamente vamos a engañar a la defensa de los jets no viene el engaño con coleman se echa ahí no hay nadie no hay nadie lo van a agarrar lo tiró ay que hizo casi le interceptan ok no pasó nada tercera y gol tercera y gol tiene que ser siete ahí está solo solo George Kittle touchdown 49ers George Kittle ahí está el festejo como no estrenándose nuestra ala cerrada todo bien la rodilla perfecta los primeros seis puntos para san francisco ahí está la repetición una trayectoria de drag solito solito George Kittle en la anotación Kenny Robbie Gold algo que es así automático y ahí está es bueno 7-0 favor san francisco empezamos bien la primera ofensiva arrastrando a los jets viene el kickoff y la abuela no queremos problemas saldrán de la yarda 25 viene el joven d'Arnold a los controles con Rashad Rashad Perryman Libion Bell que dicen que no va a jugar yo creo que puede ser que sí esté Darnold busca busca fútbol fútbol este es el juego pasado me pasó lo mismo fútbol si no la recuperamos pero bueno segunda y 18 se les complica el ataque a los jets y se acabó el primer cuarto primera ofensiva demoledora de san francisco consumidora de tiempo empieza el segundo cuarto segunda y 18 para los jets el engaño tira no puede ser solo solo bueno es que debo de decirles que estoy jugando sin Sherman este y sin Witherspoon como se espera que sea este domingo ok Libion Bell nuevamente busca el hueco ahí está creado por Eric Armstead segunda y 8 tres hombres del lado izquierdo se mueve hacia la derecha viene Bell ahí está Jason Barrett en el en el back blitz lo detiene tercera y 8 tercera y 8 un solo hombre a su lado Darnold se echa para atrás viene la presión no tiene no puede ser otra vez solo Emmanuel Mosley en lugar de Sherman lo dejó ir primero y 10 formación abierta Darnold Darnold tira ahí está la formación ay no puede ser la trayectoria de Slant se los comió solo el centro Ward y Barrett en la tacleada primero y 10 de los Jets están ya en la yarda 22 de San Francisco viene el paso nuevamente la trayectoria de Slant Mosley están atacando el centro están atacando el centro hay que detenerlo vamos a cubrir personal viene ahí está detenido con Alexander y Nick Bosa en las acciones perfecto tercera y 2 tercera y 2 es crucial solamente hay que permitir 3 venga defense solamente hay que permitir 3 tercera y 2 Darnold viene la corrida en el centro que pasa no puede ser hasta la anotación touchdown de los Jets por el centro entró por su casa hasta la cocina nadie la frontal demolida los backers perdidos y bueno ya ni el tercer nivel pudo los primeros 6 puntos de los Jets espero que esto no pase en el juego no puede ser no puede ser que una ofensiva tan débil como los Jets nos arrastre de esa manera ok no pasan las 6 puntos solamente para los Jets muy feliz Darno vamos a ver si continúa así en el juego viene el extra y es bueno se emparejan los cartones 7 a 7 con 2.24 en el reloj San Francisco vendrá al ataque nuevamente ahí está Richie James sale a la yarda 5 a la 10 a la 15 a la 20 a la 21 Richie James que está pasando me está decepcionando siempre he creído que es un buen regresador de patadas está dando muy poco glory 10 viene la jugada con Monster está tacleado se quita otro se quita otro no lo agarra no lo agarran se va se va a la 30 a la 25 a la 20 a la 10 a la 15 touchdown touchdown que manera de contestar de San Francisco Raheem Monster de escapadón de 79 yardas 13 a 7 touchdown ahí está la repetición adiós señores adiós 6 más para San Francisco vía Raheem Monster vean como rompió tacleadas parecía que lo tenían pero se escapó hasta la anotación perfecto el ataque terrestre de San Francisco señores viene el extra de Gold y es bueno 14 a 7 qué manera de contestar de San Francisco en la primera jugada escapadón de Monster ok vienen los Jets a regresar el balón a la 10 a la 20 a la 25 hasta ahí perfecto estuvo bien consumieron un poquito de segundos y salen como si hubieran sido touchback bueno a la 26 una yarda más primero y 10 viene Darno en los controles busca en el flat la tiene falla en la tacleada bueno ok pausa de los 2 minutos pausa de los 2 minutos me parece que segunda y 2 por avanzar si segunda y 2 Darno vienen desesperados intentan sacar puntos van a intentar algo tiene tiempo lo tiene Bosa lo tiene Bosa lo tiene Bosa bien bien Bosa la primera captura tercera y 11 el pase al flat y no llegó no llegó no llegó no llegó no 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 cuarta y una ahí está la defensa van a despejar vamos a cuidarnos que no sea una tochera alguna sorpresa y no viene el despeje perfecto todavía tendremos tiempo ah que patada en donde lo pusieron en la 5 no es que la patada fue rinconera ok saldremos de la yarda 9 saldremos de la yarda 9 otra jugada explosiva venga engaño Garopolo busca tiene aquí la voló la voló Garopolo la voló que raro otra vez segunda oportunidad viene lo van a agarrar ay no si es completo Mostert bien primero y 10 primero y 10 sigue ah se salió ok que jojada tan oh que jojada primero y 10 nuevamente quedan 53 segundos todavía hay dos tiempos fuera Garopolo hace ajuste saca el balón se echa para atrás está buscando receptor ahí está lo tiene ay arriesgado pero lo tiene que Henry Bourne aparece por fin primero y 10 nuevamente la yarda 39 del propio terreno ok Garopolo ahí viene con Mostert la corrida se está escapando otra vez como está corriendo Mostert es que así le van a correr a los Jets estoy seguro 14 a 7 primero y 10 para San Francisco 22 segundos viene el engallo con Mostert play action lo tienen ay lo van a agarrar toca el pase que atrapadón de George gira la yarda 20 no hace azotar el balón azotar el balón un segundo 3 puntos 3 puntos para irnos al descanso porque los Jets van a recibir venga Gold un poquito a la derecha pero ahí está es bueno 17 a 7 se acabó el mediotiempo señores San Francisco se va arriba por 10 puntos en el descanso dominando claramente las acciones los Jets tuvieron una buena ofensiva primera pero la defensa se ha fajado ahí están empieza la segunda mitad Roby Gold el despeje no va a salir el señor Davis se va a quedar en la zona de atación touchback desde la yarda 25 vienen los Jets viene la corrida con Bell por el centro no puede ser que hueco le abrieron casi 15 yardas primero y 10 nuevamente 3 hombres del lado derecho la vez cojo cubre personal se echa para atrás Darnold casi le llegan casi le llegan y que está esperando porque me quedé pasmado bueno salió mejor creo solo ganaron 2 yardas segunda y 8 segunda y 8 los Jets Darnold ahí viene ay no puede ser llegó bien Jacquez quitarte pero fue completo ok primero y 10 viene fuerte la ofensiva de los Jets pero ahí está ahí está quién fue oh Jimmy Ward muy bien Jimmy Ward muy bien déjame aplaudirte qué manera de bajar desde atrás el más puro estilo de Earl Thomas o Jamal Adams ahí está Jimmy Ward bajando para que pierdan creo que perdió una yarda los Jets aquí perfecto sí una yarda segunda y dos segunda y once perdón segunda y once viene la corrida con Bell y bajó perfecto Jason Barrett atentos los backs defensivos en esta ofensiva perdieron otra yarda tercera y doce tercera y doce defensa ahí está Barrett muy bien Darnold tercera y doce es jugada obvia de pase San Francisco jugando zona viene Darnold se echa para atrás se está buscando no solamente tenía su válvula y es Bell en el centro pero no llegó no llegó y creo que se van a tener que conformar con tres puntos ahí está Garoppolo el líder motivando al equipo venga así tiene que ser tiene que mostrar que es el líder del equipo y prenderlos cuarta y tres intentarán tres es un gol de campo larguito ay si lo intentan y ay es bueno bueno creo que fue como de cuarenta y tantas yardas sí cuarenta y ocho yardas fue bueno 17 días San Francisco solamente por un touchdown arriba viene Richie James a la veinte a la veinticinco ay que quiso no sé qué quise hacer ahí pero ok desde la veinticinco cuatro número 10 viene una jugada retrasada Mustard ay ataca bien el hueco creo que la pensó un poquito pero bueno segunda y siete se ganaron tres yardas segunda y siete viene el pase pantalla ahí tiene a Yuichiko ay la leyeron bien la leyeron bien no pude sorprender a la defensa de los Jets desde la y siete estamos en problemas no sé ok vamos a intentarlo Coleman se mueve como receptor abierto tres hombres del lado derecho ahí está cruzado está solo solito ahí está Trent Taylor primero y diez a mover las cadenas primero y diez vamos a intentar nuevamente por tierra los Jets no tienen una buena ofensiva una buena defensa por tierra perdón venga no son yardas pero son yardas al final del día cuatro yardas segunda y seis segunda y seis a consumir tiempo vamos a buscar ahí está Kiro no lo tiene no se escapa se escapa vámonos qué hizo Kiro festejando antes de tiempo pero ganancia veinte yardas señores veinte yardas de George Kiro es que Kiro es la válvula si está sano vamos a hacer mucho daño venga a mover esas cadenas primero y diez primero y diez de San Francisco formación pesada se mueve Duilly del lado derecho va a ser la más pesada de ese lado y tiene que dar yardas esto monster ahí están los bloqueos ahí están se quita el ahí está a la veinte a la diez sí señoras y señores ok festejando antes de tiempo pero bien escapadón de monster nuevamente cuarenta yardas más las de hace rato un juego de más de cien yardas para Raheem Monster veintitrés a diez San Francisco viene el extra y es bueno en automático en automático el señor Robicold se acabó el tercer cuarto se acabó el tercer cuarto y San Francisco está arriba veinticuatro a diez viene el despeje vienen los Jets va a salir no no salió pensé que iba a salir ok empieza el cuarto periodo a ningún lado bien cubierto atrás Darnold nuevamente segunda y diez y ya tienen que ir por aire tienen que ir por otra vez es la zona del slam del centro está quedando solo estoy los backers están cubriendo muy afuera bueno a ver vamos a cubrir personal viene Darnold Darnold tiene tiempo todo el tiempo del mundo y oh bien muy bien tercera y cinco era bien defendido cuarta y cinco se la van a jugar todavía hay tiempo pero se la van a jugar están desesperados sí son catorce puntos de ventaja Darnold para atrás Darnold para le pegaron bien le pegó Bosa Bosa y Armstead ahí estuvieron pero fue Bosa el del golpe perfecto los paramos creo que con esto ahí está el golpe vean nada más Bosa con esto creo que ya casi tenemos el juego a controlar el reloj a correr el balón viene Monster no lo detuvieron no importa la cosa es bajarle al reloj segunda y diez segunda y las mismas diez yardas por avanzar vamos a intentar una Jetsuit y aquí viene Ayuk ganando ocho yarditas muy buenas ocho yarditas y sigue corriendo el reloj tercera y dos cuatro veinte en el reloj Kirill se mueve hacia el lado derecho izquierdo perdón tiene Garopolo está buscando a su válvula la vuelve a volar Garopolo ¿qué pasó? nos conformaremos con tres puntos solamente tiene Gold para amarrar el juego ahí está veintisiete a diez y es bueno diecisiete puntos de ventaja el despeje de Wichnowski y no creo que salga no, no va a salir San Francisco ya lo tiene San Francisco ya lo tiene y aquí viene ya Darnold y compañía a la desesperada se echa para atrás uno y diez el pase al flat viene llega perfecto llega Juan Williams ok Juan Williams solamente tres yardas segunda y siete segunda y siete por avanzar Darnold para atrás le llegaba la presión ay es completo no puede ser se quedó pasmado mi esquinero Emanuel Mosley primero y diez de los jets ok primero y diez viene el pase otra vez a la zona del slant están atacando mucho la zona del slant mis backers creo que están medio ansiosos o yo estoy ansioso no lo sé segunda y cuatro segunda y cuatro Darnold se echa para atrás le llega la presión es fomol y la tiene ay no pensé que la tenía Armstead la recuperaron ellos ok esa es bosa tercera y doce tercera y doce esto es importante aquí se puede acabar el pase qué golpe qué golpazo creo que fue sí Fred Warner pausa de los dos minutos cuarta oportunidad sí se la tienen que jugar cuarta y seis cuarta y seis venga defense venga los backers venga ahí está va bien uy sí casi interceptado Juan Alexander y llegó primero y diez pero no primero y diez de nosotros sí así es el pase ahí estuvo Juan Alexander llega casi se la lleva pero es Fred Warner el que termina la tacleada perfecto bola para San Francisco Adam Gaze lo siento lo siento este no es tu día primero y diez y ahí viene Moster Moster gana cinco gana gana seis yardas me parece y segunda y cuatro el reloj sigue corriendo otra vez Moster se tropezó estaba el hueca estaba la avenida tercera y cuatro viene San Francisco quiere más queremos más el pase completo Gilles perfecto y se quedó dentro del campo sigue corriendo el reloj pero queremos masacrar a los jets es que así tiene que ser así tiene que ser para regresar con fuerza para para que se vuelva a crear los 49 no podemos ganar cerrado este juego tenemos que aplastar a los jets 27 a 10 número y diez Moster viene ahí está el hueco ay no puede ser ahí estaba el hueco segunda y siete segunda y siete 23 segundos vamos a atacar la zona viene Garoppolo tira la doble cobertura ¿quién está ahí? George Kilos touchdown touchdown San Francisco touchdown 49ers ahí está su segundo touchdown 33 a 10 33 a 10 que no quede dudas que San Francisco viene fuerte este año lo de Arizona fue un desconcierto fue una campanada estábamos fríos pero ajustando las tuercas y los tornillos necesarios como ya lo dije en canal 49 ayer San Francisco tiene que pasar por encima de los jets sin problemas viene el despeje 19 segundos esto ya está más que consumado Darnold viene pues a intentar solamente tal vez poner un poco más decente el marcador pero con tan poco tiempo lo dudo mucho primero y diez Darnold busca nuevamente al flat llega a Barrett llega parece que DART segunda y cinco 13 segundos pidieron tiempo fuera segunda y cinco les quedan dos tiempos fuera aún otra vez al flat la tacleada de Barrett me parece que sí llegó pero piden su tiempo fuera así es primero y diez les queda solo un tiempo fuera con ocho segundos me parece que ya tienen que buscar ir por todas las canicas Darnold Darnold se espera Darnold hace tiempo tira así ahí va por todo va por todo y es ¡ay! incompleto casi interceptado incompleto se acabó señores los 49 se llevan el juego Adam Gay sabe que no había mucho que hacer contra estos poderosos Niners 34-10 San Francisco ahí estuvo la clave correr correr y lanzar hay que despedazar esta defensa esta débil defensa de los Jets por donde se pueda concentrar no solamente la defensa creo que no le tiene que ganar la ansiedad si no puede pasar lo que me pasó a mí los Jets pueden atacar ahí las zonas de los linebackers pero sin un coreback movible como Murray creo que San Francisco tiene amplias posibilidades de llevarse este juego de una manera holgada y regresar a la senda de la victoria mi pronóstico ahí está 34-10 a favor de San Francisco díganme ustedes cómo creen que queda nos vemos el domingo para el juego Go Niners Go Niners